Baila en la cintura Baila, baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Las número uno, Bronco Líder del movimiento grupero CD y DVD con tus temas favoritos Con estilo alegre y bailable Lo mejor de su trayectoria Las número uno, Bronco ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra gracias? ¿En esto? O en esto Mejor deja de imaginar cosas y pásate un rato increíble con Ay, muchachas, pues yo me estoy dando un muy buen taco de ojos ¿Vara, vara o no? Aquí estamos bien puestos de bien temprano ¿Cómo estás, Marlene? Las Regias Solo por BandaMax ¿Quieres hacer patito de ole para estar en rutina? Quiero hacer bolsa para andar de tu brazo Si quieres estos y más piropos Envía desde tu celular un mensaje con la letra B Seguida de la palabra piropo al 2111 Y recibe divertidos cumplidos para cautivar de una forma única y divertida No son estas Ni estas Tampoco son estas Las más picudas solo las tienes sin teorías en su programa Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las más picudas Pero vas a volver a buscarme La más picuda de la semana Una, dos Acompáñala cada semana Solo por BandaMax Este es el espacio donde se dan cita a los auténticos gruperos Y están aquí para satisfacer tus necesidades musicales Mantente cerca de ellos Porque ellos quieren estar junto a ti El punto de encuentro es BandaMax Las palabras tiernas Las frases de amor Y los pensamientos más sensibles Se mezclan con sutiles melodías para dar vida a la Mi vida entera te llevaste Te sacudirás el pelo Te amo Desde el primer momento en que te Música romántica Disfruta solo por BandaMax En espacio la banda suena BandaMax convoca al primer concurso universitario de talento musical Espacio Sonoro Si tienes una banda grupera Eres universitario y tienes entre 18 y 27 años Puedes participar y aspirar a ser uno de los seis finalistas Que tocarán en la ciudad de Culiacán, Sinaloa Durante el evento Espacio 2006 Espacio Sonoro Busca las bases de la convocatoria en www.bandamax.tv Primer concurso universitario de talento musical Este puede ser el comienzo de otra carrera para ti En BandaMax estamos en busca de nuevos talentos Sabemos que tienes tus artistas predilectos Y por ello te ofrecemos un espacio exclusivo para que los disfrutes una Y otra Y otra vez Ven a gozar de este encuentro exclusivo con Un Solo Artista Solo por BandaMax Prepárate para una estampida de buena música Aquí en BandaMax ¡Gracias! 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 ¡Gracias!